Queridos hermanas y hermanos, una de las cosas que a mí me impresiona más con algunas iglesias que he visitado es la fuerza del voluntariado. Sí, están los bíscos, sacerdotes, las monjas, los laicos y todo, pero el voluntariado es otra cosa. El voluntariado es fuerzas de choque, entre comillas. Es salirse de los esquemas, salir para llevar adelante una cosa adelante. El voluntariado tiene esa perseverancia de llevar una cosa adelante. Por ejemplo, el voluntariado con los enfermos. Vos ves hombres y mujeres que están todo el día allí, el tiempo libre que tienen trabajando con los enfermos. El voluntariado es una gracia de Dios. Por favor, asúmenlo con fuerza. Ustedes voluntarias y voluntarios son una fuerza de la iglesia. Son una dimensión de misión de la iglesia, porque van allá y mantienen con el voluntariado de ustedes tantas acciones de la iglesia. No le tengan miedo. Gracias por la generosidad. La generosidad que tiene todo voluntario y toda voluntaria. Que Dios lo bendiga. Y recen por mí, por favor. Gracias. 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 Gracias.